Cinco preguntas de cultura general. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? A. Antártida. B. Alaska. C. Groenlandia. La respuesta correcta es Antártida. ¿Cuál es el río más largo del mundo? A. Nilo. B. Amazonas. C. Yangtze. Es el Amazonas. ¿A qué país pertenece la Isla de Pascua? A. Argentina. B. México. C. Chile. La Isla de Pascua es un pequeño islote perteneciente a Chile. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? A. 1950. B. 1945. C. 1940. El 7 de mayo de 1945. ¿Quién pinto la última escena? A. Leonardo da Vinci. B. Pablo Picasso. C. Megalangel. La última escena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci ejecutada entre 1495 y 1498. ¿Qué son los humanos? A. Omnívoros. B. Herbívoros. C. Carnívoros. ¿Cuál fue tu respuesta? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides regalarnos un like y suscribirte.